No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Ey, ey, ey No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Ey, ey No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Ey, ey Ya sé Baby ya sé Tú no quieres volver conmigo Yo ya lo sé Ey, ey Ya sé Baby ya sé Tú no quieres volver conmigo Yo ya lo sé Entonces por qué mandarte en usted Que me quieres ver Juzgando tú con mi corazón Cómo lo puedes hacer Tú eres una diabla dentro de una mujer Pero eso no cambia Todavía te extraño bebé Ya sé Ya te siento lejos Dice que extraña mis besos Dime que me amas Dime que me amas Y yo regreso No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Pero corre por mi mente Ey, ey, ey No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Ey, ey No sé qué es lo que sientes Nuestro amor se fue de repente Pero corre por mi mente Pero corre por mi mente Ey, ey